Ay, mi tierra, oh ionista, qué hermosa tierra es Se distinguen por sus minas, por sus langos y carreteras Minas chanca, minas raura, minas chasua y papaguay Complementan su hermosura de mi querido ioncito Como lago se distingue Tiki, cocha, surazaca, añil, cocha y cochaquillo Fiel reflejo de mi distrito Vamos viendo su carretera Falta solo un tramo estrecho Hoy un lima, hoy un campo Falta y su selva He nacido en hoyoncito Y resido en esta tierra Vivo siempre explorando Estos sitios tan lejanos Y resido en esta tierra Y resido en esta tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!